Gracias. 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 Hola, chicos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Ya se están sumando poco a poco los demás compañeros. Les quería proponer... En tutorial estuvimos hablando sobre lo que viene, que es el ciclo maratón, el primero de marzo. Y también les estuve mostrando a los chicos un... ¿Cómo se llamaba? Una pizarra. Bueno, una pizarra virtual, podríamos decirlo. Que es un padlet. Y en el cual tú puedes... Bueno, en el cual tú puedes escribir lo que desees. Entonces se me ocurre, se me ocurre, que podemos hacer esto... Claro, no voy a decir semestral ni qué aprendiste hoy, pero sí podemos hacerlo y mostrarlo para agradecer, para poner algunas palabras de agradecimiento para los profesores. Esta es la última clase del avance 18. Y recuerdan que hace tiempo fue el cumpleaños del profesor Mendoza, pero no pudimos decirle nada ese día porque ese día precisamente tuvo un incidente y no se conectó. Entonces, ¿qué les parece, les gustaría que podamos hacerlo en la clase de Historia del Perú al iniciar? Porque usualmente siempre el profesor abarca más minutos luego de la hora de salida. Entonces, ¿qué les parece, están de acuerdo o no están de acuerdo? Esta es una especie de pizarra virtual en la que tú puedes colocar distintos mensajes. Solamente les mando el enlace. Aquí va a aparecer un cuadro que diga, no sé, palabras de ello y de qué. Sí, pero ¿les parece, están de acuerdo con enviar eso, con utilizar ese Padlet? Sí, me dice aquí una persona. Muy bien, gracias por contestar. Los demás, todos los demás que están en la reunión. Buenos días. Buenos días. Buenos días. A ver. Los demás, Eduardo, Rodrigo, Rancés, Omar, Marco, el profe. Jennifer, le envío que sí. Giovanna. Bueno, yo lo enviaré a, espero su participación nada más. De acuerdo. Profesor, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Catecita. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? ¿Hola? Sí, profesor, sí lo escuchamos. Todo bien. Ya. Ya puede compartir pantalla, profesor. Bien. Bueno, chicos, vamos a comenzar con la, con la última clase. De, el tema de física. Estamos hablando, por supuesto, del capítulo de física moderna. Una vez un alumno me preguntó si existía física contemporánea. En realidad, se le llama física moderna porque los conceptos de espacio y tiempo, se modifican espacio y tiempo, y pues, obviamente, eso hace que tengamos, tengamos, perdón, una nueva visión, una nueva visión acerca de todo lo que nos rodea. La física moderna, en realidad, es física clásica. También he escuchado a personas que dicen que las leyes de Newton no sirven porque las leyes de Einstein y Planck son las últimas leyes. Pero yo creo que todo el mundo hace sus actividades con la ley de Newton. Todo el mundo ha sentido en algún momento la inercia cuando el carro ha frenado, el cuerpo se ha ido hacia adelante. Es por la inercia. Todos hemos sentido que cuando sueltas un cuerpo, el cuerpo cae con el efecto de la gravedad y sentimos y podemos calcular los paracaidistas. Por ejemplo, ellos hacen sus cálculos asumiendo la resistencia del aire, etcétera, pero utilizando las leyes de Newton. Los aviones que necesitan del aire para que puedan volar, justamente, utilizan las fuerzas estudiadas por la ley de Newton. Los mismos, las mismas naves espaciales que, por el contrario, ellas no necesitan nada de aire para que puedan volar, pues ellas utilizan también las leyes como la acción y reacción para que puedan volar. Y la tecnología ha avanzado en función a las leyes de Newton. En la época de la Guerra Fría también hubo, pues, esa lucha por la conquista del espacio y todo eso era o es en base a las leyes de Newton. Las leyes de Newton no van a cambiar nada. Siguen cumpliendo tal cual cumplieron la primera vez que se han enunciado o desde siempre. El detalle es que vamos a agregar nuevos conceptos. La física moderna aparece porque los físicos creían que ya todo estaba explicado. Pero realmente esto de acá comienza por un debate, un debate que en realidad nunca se pudo resolver. Un debate acerca de la luz. ¿Y qué tiene que ver la luz, profesor? Pues la luz fue el comienzo de todo. En la física moderna, que aparece en 1900 con Max Planck, como comentamos, ante la incapacidad de resolver algunos fenómenos físicos que recién se habían descubierto. Pero esta física, esta física tiene un origen bastante conocido y bastante comentado acerca de la teoría sobre la luz. Seguramente sabrás que uno de los físicos y para muchos el mejor físico que ha escrito principios matemáticos de filosofía natural, o sea, la Biblia de la física clásica. El gran Newton también había lanzado una teoría antes de ello. En realidad la teoría de principios matemáticos él lo lanza después por ayuda de su amigo Edmund Hallen. Pero Newton no fue esa la primera teoría que él lanzó. La primera teoría que él lanzó fue una teoría acerca de la luz. ¿Y qué dijo Newton? Cuando él todavía era muy joven, él era bastante joven, lanzó esta teoría. Dijo, la luz está formada por corpúsculos. Se le llamó la teoría corpuscular. Solamente que, según Newton, pues la luz está formada por diminutas partículas chiquitititas y cada una se llama un corpúsculo. Sin embargo, sin embargo, ante ante la reacción de la Real Sociedad de Física en Inglaterra, pues obviamente él desiste de esa teoría porque le da mucho miedo a las críticas. Cuando él la publica, esta teoría es bastante criticada. Es bastante criticada por uno de los mejores físicos de la época, llamado Robert Hood. En cambio, paralelo a Newton, en Holanda, un físico llamado Christian Huygens lanzó otra teoría acerca de la luz, llamada la teoría ondulatoria. Y Robert Hood, que era el físico más prestigioso de la época, había apoyado la teoría ondulatoria. Newton no soportaba la crítica de Robert Hood y de los demás físicos que eran seguidores de Hood y seguidores de Christian Huygens. Dentro de la biografía de Newton se habla mucho acerca de él como una persona que por porque no creció con su papá, porque su mamá se fue muy pequeño, cuando lo dejó muy pequeño, él fue con sus abuelitos, etcétera. Pero él tiene mucho miedo a las críticas. Por eso es que él promete ya no publicar nada más. Pero aún así, cuando algo le decían a Newton, Newton era bastante renegón, era bastante malhumorado. Y entonces, ¿qué dice acerca de la luz? Dice, la luz está formada por muchos paquetitos chiquititos y cada uno se llama corpúsculo. Esa es la teoría corpuscular. Muchas personas comenzaron a ser admiradores de Newton porque al parecer su teoría explicaba muchas cosas, como por ejemplo, que la luz rebote. Si eran corpúsculos tenía sentido, la luz podía rebotar. A eso se le llama la reflexión de la luz. Por ejemplo, cuando tú colocas un láser en un espejo, este rebota. Tenía otros sentidos, como por ejemplo, la refracción de la luz. Porque si es verdad que son corpúsculos, cuando llegan al agua, estos viajan más lento. Entonces, obviamente, se va a doblar. Y cuando tú colocas una linterna en el agua, el aire al agua, esta se dobla. También, Newton decía que lo que tú realmente ves no es el cuerpo, sino es la luz que refleja el cuerpo. Y tenía mucho sentido porque cuando tú estás en una piscina, da la impresión de que el piso está encima. Y la piscina está honda. Entonces, nos ha engañado nuestros sentidos. O cuando de repente colocas una cuchara en un vaso con agua transparente, ves que la cuchara está media quebrada. Pero en realidad, Newton decía que lo que pasa es que tú no ves el cuerpo. Lo que tú ves es la luz que refleja el cuerpo. Y cuando la luz está en el agua, tiene otra velocidad. Por lo tanto, lo que nosotros vemos es otra cosa. Newton defendía muy bien su teoría. Pero la teoría de propuesta por Christian Huygens también era muy buena teoría. Él decía que la luz es una parecida a la del sonido. Y explicaba algunos fenómenos, como por ejemplo, la difracción de la luz. La polarización de la luz. Entonces, esos fenómenos los explicaba. A pesar de que no tuvieron un contacto directo, entre ellos existió una bastante rencida y una discusión a través de cartas, de comentarios, de indirectas. Cuando, por ejemplo, Huygens hizo un comentario, dando a entender de que, por ejemplo, algo así, ¿no? ¿Me pueden dar un kilo de luz? O sea, en un término bastante, pues, este, bastante burlón, como diciendo, la luz se puede pesar. Entonces, ¿quién se atrevería a pesar luz? ¿No? Entonces, él decía, pero si Newton es lo que dice eso, ¿no? Si la luz tiene, está formada por corpúsculos, entonces se puede pesar. Pero Newton también se defendía. Decía, ¿cómo la luz va a ser una onda? O sea, así como el sonido. Sí, quiere decir que si es como el sonido, yo me puedo esconder atrás de la pared. ¿Y acaso tú me puedes ver? A ver, voy a esconder atrás de la pared. A ver, Huygens, a ver, mira lo que estoy haciendo. ¿Tú me puedes ver? No me puedes ver. Porque la luz no es como el sonido. El sonido sí es una onda que da envueltas. En cambio, la luz no. Entonces, ahí había esas discusiones. Pero al final de cuentas, ocurrió algo que, obviamente, tenía que pasar de todas maneras. Tenían que decidirse por una teoría. Pero no fue el momento. Pasaron muchos años. Los seguidores de Newton y de Huygens, cada uno defendían las teorías corpuscular y ondulatoria, respectivamente. Sin embargo, pues, un físico llamado Robert Jung hizo una demostración definitiva. En esa demostración, en esa demostración, logró encontrar un error en la teoría de Newton, o aparente error. Y eso, ese experimento que se repitió y se repitió en varios lugares, pues, dejaba a la teoría sobre la luz. Entonces, los físicos, sin más que decir, dejaron, descartaron la teoría de Newton y se quedaron con la teoría ondulatoria. Y desde entonces, la luz es una onda. Pero, ¿una onda de qué? Porque nosotros hemos estudiado desde la semana pasada ondas. ¿Onda de qué? Pues, resulta que es una onda que no, que se puede propagar en el vacío. O sea, era una onda nueva. Una onda que se podía propagar en el vacío. Y luego de muchos años, luego de muchos años, apareció Faraday. Faraday también apoyó, aportó teorías sobre la luz. Apareció Ampere, que también dio aportes acerca de la luz. Y todos ellos aportaban, daban conocimiento acerca de la luz, pero la luz como onda. ¿Te das cuenta? Como onda. O sea, todos decían, ah, es una onda, es una onda. Entonces, cada uno le daban nuevos aportes. El mismo Faraday decía que se podía representar con las famosas líneas que le estaba acostumbrado. Pero el físico que al final llegó con la teoría definitiva acerca de que la luz es una onda. Es el genio tartamudo llamado Jankler Maxwell, un europeo. Este sujeto hizo unas teorías que son conocidas actualmente como las teorías de las ecuaciones de Maxwell. Donde explican todo el comportamiento de la luz de principio a fin como una onda. Llamada onda electromagnética, formados por campos eléctricos y magnéticos. Entonces, fin de la historia. La luz es una onda, Newton quedó enterrado y colorín colorado, esto ha finalizado. Luego de que los físicos ya habían encontrado, pues, todo eso con respecto a la luz, etcétera, ellos estaban seguros que lo que más conocían era la luz. Lo que más conocían era la luz. Así que los físicos en los años más o menos 1887, por esos tiempos, pues, comenzaron a descubrir algunos fenómenos que no le prestaban importancia. Como yo estoy ocupado haciendo otras cosas, estudiando los ministerios del universo, ¿no? Porque todo se puede explicar. Los físicos, inclusive algunas personas decían que ya no era rentable estudiar física, porque, ¿para qué? Si ya todo estaba descubierto. Los físicos estaban evaluando en estudiar más bien el comportamiento del ser humano. O sea, como todo era predecible y todo era calculable, decían, podemos calcularlo todo, porque los físicos obviamente lo sabían todo. Entonces, como podemos calcular todo, podemos calcular inclusive el comportamiento del ser físico. Querían dar otros pasos, porque decían, todo se puede calcular. Y por ahí apareció un fenómeno llamado radiación de un cuerpo negro. Y por alguna u otra razón los físicos no le ponían importancia. Decían, ah, eso que le resuelva un físico que recién está comenzando a estudiar. Yo no, yo estoy ocupado en otras cosas. Pero, ¿qué cosa es la radiación de un cuerpo negro? ¿Qué cosa es? Para empezar, ¿qué es una radiación? Una radiación es algo que emitimos todos. Yo emito radiación, tú emites radiación, la computadora emite radiación. Una radiación es aquella energía que sale de nuestro cuerpo por el único hecho de tener una temperatura. Por ejemplo, cuando el cuerpo tiene alta temperatura, emite más radiación. No sé si alguna vez te ha pasado que has ido con tu papá a la playa y tu papá dejó el carro afuera, ¿no? O sea, obviamente, no lo vamos a meter dentro del mar, ¿no? Dejó la playa, dejó el carro ahí, entonces todos se fueron a nadar, ¿no? Y tú puedes nadar, chapaste un tiburón, luego regresaste al carro. Y como, obviamente, había mucho sol, el carro se ha calentado. Al calentarse el carro, no da ganas de subir al carro porque cuando tú te acercas, sientes una radiación, porque esa energía que sientes, que te calienta todo el cuerpo, esa energía es la energía que emite el carro por tener alta temperatura, o sea, por haberse calentado. Esa es una radiación. Por ejemplo, de repente, el foco de tu casa también emite radiación. La luz de tu casa, etcétera. Todo ello emite radiación. Entonces, ¿qué es la radiación de un cuerpo negro? Pues la radiación de un cuerpo negro es algo especial, porque un cuerpo negro es aquel que absorbe toda la radiación que viene sobre él. Y una vez que él absorbe todo, se convierte en un radiador ideal. Absorbe toda la radiación incidente sobre él, y luego se convierte en un radiador ideal, negra. Ajá. Claro, el celular también tiene radiación. Todos los cuerpos tienen radiación, porque todos los cuerpos tienen temperatura. La radiación que emitimos nosotros se llama infrarrojo. La del celular también es infrarrojo, pero mezclado también con radiaciones, como por ejemplo, las radiaciones o las ondas electromagnéticas de TV, de FM, AM, y también por ahí UV. Tenemos varios tipos de radiaciones. Entonces, ¿qué ocurre con el cuerpo negro? El cuerpo negro, cuando tú, por ejemplo, te pones un polo negro y sales a la calle, sino que sientes que tu temperatura aumenta más. ¿Por qué? Porque el cuerpo negro absorbe más, absorbe más a la energía de su alrededor. Y por el simple hecho de tener esa forma, o vamos a llamarlo, pues, por ser negro, ya absorbe más la radiación. Y por, como consecuencia, aumenta más su temperatura. Y, obviamente, como consecuencia, también es un mejor radiador. Ese es un cuerpo negro. Un cuerpo negro. ¿De acuerdo? Profesor, ¿y por qué no dice color negro? Bueno, esa es otra historia. Lo que pasa es que el color es la reflexión de la luz. Entonces, el negro, en realidad, no es una reflexión de la luz, porque el negro absorbe toda la luz y no deja escapar nada. Entonces, en cambio, los cuerpos normales absorben la luz y dejan escapar una frecuencia. Por ejemplo, si absorbe la luz y deja escapar frecuencia verde, el cuerpo es color verde. Quiere decir que este sería un cuerpo, pues, que absorbe absolutamente todo. Mira, acá vamos a colocar más o menos algo práctico. ¿Cómo es que esto funciona? Resulta que tenemos acá una caja negra, un cuerpo negro. Hacemos que ingrese la luz, por si acaso, por ese agujero. Y fíjate lo que está pasando. Vemos que la luz, al momento de entrar, rebota, 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 y no puede escapar. Se ha atrapado. El cuerpo ha atrapado la luz. Al atrapar a la luz, se convierte en un cuerpo negro. Se comporta, o sea, se convierte en un cuerpo negro. Este cuerpo negro, pues, ahora, debido a su temperatura, que está a cierta cantidad de grados Kelvin, emite lo que se llama ese calor, que es en forma de radiación. Ese calor, esa radiación, perdón, en forma de calor. Eso es lo que emite. Los cúbicos. Colocamos acá lo siguiente. La radiación térmica emitida espontáneamente por muchos objetos ordinarios, ¿ya? Por ejemplo, el sol, filamentos incandescentes, puede aproximarse a la radiación. Un cuerpo negro es aquel que emite una radiación de manera constante. Entonces, en realidad, ¿dónde podríamos encontrar un cuerpo negro? O sea, un cuerpo ideal de esas condiciones que emita esa radiación constante es el sol, por ejemplo, ¿no? Emite una radiación constante. Entonces, en realidad, los cuerpos que emiten esa radiación, esa radiación constante, se les llama, pues, cuerpos negros. Profesor, pero una pregunta. El sol no es color negro, me pueden decir de repente, ¿no? Como te dije, el negro en realidad no es un color, pero lo que nosotros no vemos, obviamente, no vemos al sol tampoco, ¿no? Lo que vemos es la radiación que le está emitiendo. Es como que tú tengas un foco, por ejemplo, ¿no? El foco. Entonces, tú dices, ah, pero mi foco es de un color y cuando lo prendo es de otro color. O sea, en realidad, lo que ocurre es que tú lo que ves es el brillo que hace esa radiación. ¿Se entiende? Ahora. Muy bien. Esto vendría a ser la radiación de un cuerpo negro. El problema de esto, muchachos, es que como los físicos no querían explicarlo, de una vez por todas dijeron, ya, pues ya, tanto tiempo, vamos a explicarlo. A ver, vamos, la gente quiere que expliquemos este fenómeno, vamos a explicarlo. Lo que pasa es que muchos físicos de nivel medio no podían explicarlo y entonces tuvieron que entrar los físicos de nivel, se puede decir, los físicos, pues, más experimentados, ¿no? O los mejores físicos del mundo, ¿no? Yo también estaba ahí. Entonces, obviamente, hicimos la explicación. Y nos dimos cuenta de lo siguiente. A ver, vamos a ver. Nosotros sabemos, ya, que cuando llega una luz blanca a un cuerpo, esa luz blanca, pues, se puede, se puede descomponer en varios colores. De esta forma. Viene la luz blanca y salen los colorcitos. ¿Sí o no? Tenemos por acá la fuente de la luz, ¿ya? Y acá tenemos la intensidad de la radiación de un cuerpo negro a una cierta temperatura. Tenemos una intensidad en color rojo, amarillo, en fin, hasta llegar al violet. Eso es lo que ocurre cuando, con una radiación. Las diversas radiaciones que componen el espectro de emisión tienen intensidad y distintas. ¿Está bien? Las cuales va a cambiar al cambiar la temperatura de un cuerpo. Si la temperatura de un cuerpo va cambiando, entonces, esta longitud de onda de cada radiación va a ir cambiando. Eso es lo más lógico. O sea, hasta ahí los físicos habían dado un paso correcto. Dijeron, bueno, todo está bien. Al parecer es una radiación que se comporta como nosotros hubiéramos querido, o como predicen todas las leyes de la física que hasta ahora hemos estudiado. El detalle es el siguiente. Los físicos decidieron hacer la explicación del... Entonces, esa intensidad que hemos visto, ellos lo explicaron en un cuadro. Y dijeron, a ver, experimentalmente, todos los físicos experimentales reúnanse y observen el cuerpo negro, saquen sus conclusiones y díganme cómo se comporta la intensidad. Y los físicos dijeron, se comporta como una campana. ¿Y cómo es eso? Algo así. O sea, los datos experimentales votaban que el comportamiento de la intensidad de radiación era como una campana. La intensidad a longitud de onda baja, la intensidad aumentaba, 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 aumentaba. Había una determinada longitud de onda en la cual ésta llegaba, ¿qué? Llegaba a un máximo valor de intensidad y luego bajaba, 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 bajaba. Entonces, los físicos decían, pero bueno, ya, vamos a sacar las ecuaciones. Y sacaron las ecuaciones del modelo clásico, Inrilen. Bueno, sacaron esas ecuaciones y ocurrió algo desastroso. Fíjate las ecuaciones que votan la física clásica. Tienen una ecuación que a medida que se baja la longitud de onda. O sea, cada vez que se hace más pequeña la longitud de onda, la intensidad de radiación va aumentando hasta el infinito. Pero el modelo experimental no explica eso. O sea, quiere decir que el modelo funciona solamente cuando la longitud de onda es grande. Pero cuando la longitud de onda es pequeña ya no funciona. Entonces, quiere decir que el modelo falla para la longitud de onda cercana al UV. O sea, al ultravioleta. Los físicos comenzaron a prestarle más atención a esto, repitieron y repitieron las ecuaciones. Y se dieron cuenta que algo estaba mal, no cumplía. A eso, los físicos, una vez que se quedaron en silencio, comenzaron uno a uno a decir la famosa palabra, no sale. O sea, los físicos no podían resolver la radiación del cuerpo negro. Decían, no se puede. Entonces, una vez que algunos comenzaron a decir que no se podía resolver, uno a uno los físicos fueron a mencionar lo mismo. Y al final se llegó a la catástrofe ultravioleta. Primera vez los físicos habían llegado a la conclusión de que no podían resolver esa pregunta. No podían resolver las ecuaciones de la radiación de un cuerpo negro. Y lo peor es que lo habían hecho con todo su esmero y no podían explicarlo. O sea, quedaba un absurdo negro. Los físicos trataron de hacer lo que sea, en fin. Pero al final nunca se pudo explicar ese fenómeno llamado radiación de un cuerpo negro. Todo el mundo sabía que existía. Todo el mundo sabía que un cuerpo negro absorbía la luz y emitía la radiación. Todo el mundo sabía eso, pero no sabían cómo explicarlo con ecuaciones. Sacando la ecuación le salía un absurdo. Así que los físicos estaban en un gran fracaso. Fue uno de los fracasos de la física. Sin embargo, apareció un físico muy respetuoso, que siempre andaba con corbata, un alemán, que era respetuoso de las teorías clásicas. Su nombre, Max Planck. Max Planck, pues, hizo un comentario. Él dijo, me parece que si agregamos algunas cositas, podríamos corregir las ecuaciones. Entonces, los físicos estaban desesperados, necesitaban cualquier respuesta. ¿Qué se te ocurre, Planck? Y Planck hizo una observación. Él dijo, nosotros sabemos que la luz viene de manera continua al cuerpo. Al venir de manera continua al cuerpo, el cuerpo lo absorbe. Entonces, es así como el cuerpo gana esa radiación. Pero según lo va absorbiendo, obviamente después lo emite en forma de calor. Ya, pero la ecuación cambiaría si es que el cuerpo viene, si que la luz viene, y el cuerpo no absorbe la luz de golpe, sino lo absorbe de paquete en paquete. Los físicos dijeron, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que eso puede funcionar? Y Planck lo hizo y funcionó. Las ecuaciones de Planck acomodaban perfectamente los datos experimentales. Los físicos se quedaron sorprendidos. En ese momento, nadie dijo nada. O sea, nadie criticó el trabajo de Planck porque no había violado la física clásica. Porque no había cambiado nada. Lo único que hizo fue agregar algo. Dijo, pues resulta que el cuerpo tiene que absorber de cuanto en cuanto. Pero a algunos no les convencía eso. O sea, ¿cómo es posible que algo que venga continuo, luego el cuerpo lo absorba de cuanto en cuanto? ¿Cómo funciona eso? No entendemos. Es más o menos algo así. Es como que, por ejemplo, tú abres tu caño y sale bastante agua. ¿No? Sale agua. Ese es continuo. Ya. Pero si es continuo, ¿cómo puede llegar a un cuerpo de manera cuantizada, o sea, separada, de cuanto en cuanto? Porque en eso hemos quedado, ¿no? La luz es una onda. Entonces, Planck puso este ejemplo, ¿no? Es como que, por ejemplo, tú abras un caño, salga el agua, y tú cuando quieras tomarlo, lo puedes tomar. Pero a tu cuerpo no va a llegar el agua continuo. Porque tu cuerpo, lo que tú vas a hacer, obviamente, para poder ingerir el agua, vas a tener que separarlo en, ¿cómo se llama? En cuantos. O sea, en un sorbo. Gluc, 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 gluc. Cada sorbo sería un cuanto. Entonces, Planck no había violado la física. La luz seguía siendo una onda, y el cuerpo lo único que hacía es que al momento de llegar, lo absorbía de cuanto en cuanto. Se explicó todo, los físicos quedaron tranquilos, y dijeron, vamos a hacer las ecuaciones. Pues simplemente la energía de cada cuanto que se absorbe, de cada cuanto de luz, es un H, llamada constante de Planck, el H, por la frecuencia de oscilación del cuerpo, que está absorbiendo la luz. H por F. Tenemos entonces que, él sería la energía del cuanto, que es el paquete que absorbe, que absorbe el paquete, el cuerpo. F vendría a ser la frecuencia de oscilación, que tiene que estar en Hertz. Y obviamente, H es la constante de Planck, como ya hemos quedado. Ese constante de Planck, fue algo medio raro, porque con todas las ecuaciones, él quería que esto se anule, porque era un valor muy pequeño, pero nunca se anuló. Se terminó siendo constante. Esa constante es, 6,63 por 10 a la menos 34, Joule segundo. Las unidades, obviamente, son el Joule. Entonces, para que la energía de un cuanto, te salga en Joule, tienes que multiplicar esta constante, que es 6,63 por 10 a la menos 34 Joule segundo, multiplicado por la frecuencia de oscilación, que tiene que estar en Hertz. Multiplicas y te sale la energía de ese cuantito, en Joule. Pero los físicos, en este capítulo, también utilizan una unidad, llamada electronvolt. Electrón, electrón volt. No dije electrón block, es electrón volt. Electrón volt, que viene de electrón y voltios, electrón volt. Ya. El electrón volt, electrón volt, equivale más o menos a 1,6 por 10 a la menos 19, 10 a la menos 19 Joules. 1,6 por 10 a la menos 19 Joules. Entonces, si tú quieres transformar la energía de Joules a electrón volt, o de electrón volt a Joules, puedes utilizar la conversión. Un EV, un electrón volt, equivale a 1,6 por 10 a la menos 19 Joules. Pero estamos viendo la energía solamente de un cuantito. Solamente de un cuantito. ¿No? ¿Qué pasaría si yo quiero la energía de toda la luz que llega? O sea, de toda la luz que absorbe el cuerpo. A la energía de toda la luz sería N, porque N sería el número de cuantos, HF. Un HF es un cuantos. NHF sería todos los cuantos que vienen hacia el cuerpo y lo absorbe. Pero tú recordarás que la frecuencia se puede describir como la velocidad de la luz. Porque es una onda, ¿no? O sea, obvio que es una onda, ¿no? Se puede describir como la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. ¿Correcto? Velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Donde N vendría a ser el número de cuantos. Bien, jóvenes, les presento entonces a esta teoría, a la hipótesis de Planck, que es la primera fórmula que luego de muchos años cambió un poquito el concepto. Y además es importante, todos coinciden que la física moderna comienza con él, porque introduce una constante llamada la constante de Planck, que nunca antes se había usado, una constante nueva. La energía entonces total que absorbe un cuerpo, el cuerpo negro, es NHF. Y además eso cumple para cualquier cuerpo que absorba energía. NHF. Esa sería entonces la hipótesis de Planck. ¿Cómo llegó Planck a esa hipótesis? Pues, en realidad, cuentan que él lo que hizo fue no guiarse por las ecuaciones de la física clásica, sino lo que hizo fue guiarse por las ecuaciones de los datos experimentales. Y él agarró libros antiguos de matemática y buscó, como quien dice, a ver cuál cumple. Y encontró una antigua teoría de estadística que cumplía con esta ecuación. Y cumplía con la curva de la campana. Lo único que hizo fue cambiar los datos. Y al cambiar los datos, estos eran válidos simplemente si es que tenía que ser cuantos y no algo directo. Así que, así fue como Planck llegó a la explicación de la radiación de un cuerpo negro. ¿Hasta acá, chicos, tienen alguna pregunta? Creo que mucha teoría, ¿no? ¿Les parece? Es el tema de física moderna. Ese es el contexto. Profesor, ¿a qué hora vamos a hablar de agujeros negros, de universos paralelos, de las guerrillas, las cuerdas? ¿A qué hora vamos a hablar de eso? Estamos en la introducción de cómo comenzó todo este viaje de la física moderna, ¿no? Todo lo que antes han mencionado acerca de la piedra cuerda y de las once dimensiones, etcétera, todo eso tiene este comienzo, tiene este origen. Profesor, ¿cuándo se menciona el fotón, dice? Profesor, la física cuántica, lo de ¿an man? El término fotón. Muy bien, el término fotón fue enunciado después de la explicación de algo que se llama efecto fotoeléctrico, que ahora vamos a ver. Mira, vamos a ver, hasta acá estamos viendo que se explicó la radiación de un cuerpo negro, ¿no? Pero todavía no hemos comenzado con la gran revolución. Mira, resulta, te comento algo, vas a oír algo loco, ¿ya? Luego de todo, tú sabes que Newton más o menos nació en 1643, ¿no? Un 4 de enero de 1643. Entonces, desde que nació Newton, Robert Hood, entre otros físicos, estaba Jung, el mismo Ampere físico ya de los años 1800, el tipo de Ors de 1820, Jean-Claire Maxwell, uno de los últimos genios de la física clásica, etcétera. Quiere decir que se hizo grandes personajes, hicieron toda la construcción acerca de la teoría de la luz. Pero había un personaje que apareció en el ciclo 20, un personaje algo despeinado, ¿ya? Que no le gustaba mucho, ni siquiera dicen que no le gustaba ni siquiera usar calcetines, era algo informal. Este personaje se le ocurrió una locura, dijo, miró la teoría de Plan y dijo, ah, qué bacán. Pero a mí me parece que Plan no tiene miedo a lanzar la teoría desde otra perspectiva. ¿Saben qué se le ocurrió a este loco? Él dijo, que me late que eso de que el cuerpo absorbe de cuanto en cuanto, no, eso es por las puras. Lo que pasa es que la luz viene separada por paquetes. Y lo publicó en un libro alemán llamado, en una revista alemana llamada Análisis de la Física. Y la teoría fue, ¡Bum! Como diciendo, ¿dónde está? Agárrenlo, agárrenlo que lo mato. O sea que, ¿tú qué te crees? Tantos ciclos estudiando cerca de la luz, que la luz, llegamos a la conclusión que la luz es una onda y tú vienes acá encima todo despeinado y nos dices que la luz siempre está formada por paquetitos como dijo hace muchos años Isaac Newton. O sea, tú estás loco y sí estaba loco, pero tenía razón. Sin embargo, sin embargo, este personaje publica eso y nadie le hace caso. resulta que después aparece un fenómeno llamado efecto fotoeléctrico. Acá también vamos a usar la constante de Planck por si acaso. Ya. por si querías saberlo, la constante de Planck es 6,63 por esa la menos 34 y un segundo, pero en electron volt es 4,14 por esa la menos 15. Generalmente San Marcos te pone la constante, pero por si acaso tenlo ahí. Algunas universidades no te lo colocan y puede ser que San Marcos se le dé la locura y no coloca la constante, ¿no? volviendo entonces apareció este fenómeno llamado efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico fue descubierto en 1885 por un físico llamado Henry Hertz. Este personaje de manera casual también descubre ese efecto. Resulta que un día estaba con unas esferas y se le ocurrió cargar la esfera y luego dijo a ver vamos a ver cómo reacciona la luz con la carga y le puso luz y dijo qué raro no reacciona y se fue a ver la esfera y estaba descargada. Uy, ¿en qué momento se descargó? A ver voy a otra vez la voy a cargar la cargó otra vez le puso luz para ver cómo reacciona y digo no pasa nada a ver no y otra vez se descargó ¿qué pasó? A ver, a ver tal vez cada vez que le pongo luz se descarga lo voy a cargar le puso luz y se descargaba descubrió el efecto fotoeléctrico el gran Henry Gers ¿de qué trata el efecto fotoeléctrico? Consiste en expulsar a los electrones desde una placa metálica por la interacción de luz de alta frecuencia o sea para que esto funcione la luz tiene que tener alta frecuencia entonces él enseñó este proyecto a la comunidad científica dijo miren chicos he hecho un descubrimiento a todos los físicos ¿no? acá tengo carga le pone luz ahora ya no tengo carga oh ¿cómo se llama esto? efecto fotoeléctrico así le bautizaron sin embargo los físicos dijeron bueno ¿y qué quieres? vamos a explicarlo pues vamos a sacar nuestras ecuaciones matemáticas y adivina qué los físicos otra vez no podían explicar ese fenómeno dijeron ya estamos de mala suerte que tampoco se puede explicar esto ¿no? a ver plan tú que eres el genio explicando cosas agrégale algo no sé acomoda algo revisa tus libros nada nadie podía explicar el efecto fotoeléctrico realmente esto era un misterio los físicos habían analizado todo le habían dado vueltas al fenómeno pero no entendía por qué al ponerle luz esta luz se iba o sea lo raro era cuando tú le ponías luz eso es lo que los físicos decían ¿por qué? porque cuando viene luz el electrón gana energía entonces como gana energía se tiene que salir disparado entonces aparentemente había una explicación correcta para eso lo que no explicaban era por qué se iba instantáneamente además cuando se hizo el experimento con luz de baja frecuencia no salía nada y los físicos decían ah pero tiene sentido lo que pasa es que como la luz que viene es de poca frecuencia tiene poca energía entonces no es suficiente para que salga pero tenemos que esperar más o menos unos cinco minutos y colocaron la luz uno dos tres cuatro cinco años y no salía nada o sea qué raro le ponemos luz de baja frecuencia y no sale nada le ponemos luz de alta frecuencia y sale al toque a ver vamos a probar esto vamos a ponerle luz de alta frecuencia y salen los electrones ya bacán ahora vamos a ponerle cinco linternas de baja frecuencia obviamente estas cinco linternas hacen más que la linterna de alta frecuencia en energía sumada así que pusieron las cinco linternas y no salía nada pasen cinco más le pusieron diez linternas de baja frecuencia y no salía nada pasen cinco más pasen veinte pasen cien linternas de baja frecuencia todas colocadas en la placa la placa decía quemaria y no salía ni un electrón no salía nada y cuando ponían solamente una linterna de alta frecuencia los electrones salían los físicos no sabían qué hacer se iban a volver locos qué está pasando dios mío y nuevamente apareció ese físico algo despeinado y lo explicó lo explicó tan elegante su explicación fue tan chévere que no quedó otra más que más que le otorguen pues el máximo premio a la ciencia el premio Nobel quiere decir no 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 se parece al doc de volver al futuro no estamos hablando de Albert Einstein muy bien el físico judío alemán nacionalizado estadounidense no así es este personaje este personaje que realmente ha sido es uno de los ha sido uno de los personajes más famosos de toda la física en esos tiempos los personajes famosos pues eran Elvis eran este Marilyn Monroe y algo así creo que es este y Charles Chaplin y también estaba él o sea estaba dentro de los cuatro famosos cuando recién se estaba inventando la televisión y esas cosas no fueron los primeros en salir en televisión alucina entonces él explica este fenómeno ya y luz y en el cual salen los electrones ya va acá este fenómeno vamos a explicar Einstein lo explica ya ¿cómo lo explica? pues él el primero hace las observaciones de todos los físicos clásicos que habían hecho hasta el momento que habían hecho sus estudios acá tenemos un metal y los electrones que salen disparados se llaman fotoelectrones ¿ya? que son electrones extraídos por la luz que incide sobre la superficie de metal acá tenemos el detector de los electrones estos son los experimentos que han hecho los físicos clásicos tubos en el vacío para que los electrones salgan y bueno puedan llegar al detector o sea la idea es que los electrones tienen que salir y llegar al detector para saber que los electrones realmente están saliendo primero había que demostrar que realmente eran los electrones los que estaban saliendo así que esto lo podemos ver en esta animación de esta manera decimos acá tenemos el amperímetro resulta que cuando viene la luz en esta plaquita si realmente salen los electrones el amperímetro tiene que detectar corriente viene la luz y ahí están los fotoelectrones y salieron ¿te das cuenta? repito viene la luz luz incidente ahí están los fotoelectrones y salieron y estos fueron justamente al detector al detector de los fotoelectrones y como han cerrado el circuito acá el amperímetro detecta una fotocorriente o sea una fotocorriente si el amperímetro detecta corriente a pesar de que hay un espacio vacío ahí es porque obviamente los electrones han salido esos eran los experimentos que hacían los físicos clásicos o sea para demostrar que realmente eran los electrones los que estaban saliendo porque nadie ha visto un electrón o si o tú has visto un electrón nadie ha visto un electrón entonces obviamente la única forma de poder de repente darse cuenta que eran los electrones los que estaban saliendo eran detectando la lectura de ese amperímetro ya luego decimos acá hay un campo eléctrico este campo eléctrico pues trata de frenar trata de frenar de frenar a los a los electrones y al tratar de frenarlos la corriente justamente se iba o sea se 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 ya no marcaba nada el amperímetro y cuando trataba de acelerarlos el campo eléctrico el amperímetro detectaba más o sea era obvio tirar los electrones los que estaban saliendo no había otra forma hacer es asociar la energía de un voltaje a la energía con la cual sale un un esos fotoelectrones lo colocamos por acá de esta manera colocamos una diferencia de potencial el potencial del metal el potencial del detector resta una diferencia de potencial ahí colocamos el campo eléctrico ya y lo que estamos haciendo ahora es tratar de frenar o sea los los fotoelectrones deben llegar al detector pero no llegan ¿por qué? porque lo que está haciendo el campo eléctrico es que los está frenando profesor pero yo veo que el campo eléctrico va a favor más bien más bien está ayudando no recuerda que el electrón es negativo como es negativo al tratar de el campo ir a su favor está generando una fuerza en contra ¿te acuerdas? que la fuerza va en contra del campo entonces esa fuerza lo está frenando entonces quiere decir que al frenarlo pues nosotros vamos a acá a realizar un trabajo la corriente ya no detecta nada y a ese voltaje se le llama voltaje de frenado aplicando nuestras ecuaciones tendríamos lo siguiente el trabajo neto es variación de la energía cinética quiere decir que el trabajo de la fuerza eléctrica es energía cinética final menos energía cinética inicial pero recuerda que al comienzo él sale con una gran energía cinética ¿sí o no? y mientras tanto el trabajo de la fuerza eléctrica por lo hemos visto en potencial es la carga por la diferencia de potencial potencial inicial menos potencial final la carga es menos E menos la carga elemental entonces acá esto de acá esta diferencia de potencial se llama voltaje de frenado y nos queda esta ecuación la energía cinética máxima con la cual salen los electrones esa energía cinética máxima con la cual salen disparados tú desde ahora desde ahora lo vas a calcular como el E que es la carga elemental profesor ¿cuánto vale el E? 1,6 por 10 a la menos 19 por el voltaje de frenado profesor yo yo quiero que usted me diga algo más simple así como para poder entenderlo bien ya mira te voy a explicar todo esto en términos más simples ya supongamos que viene la luz y el electrón sale disparado si el electrón sale disparado tú necesitas frenar ese electrón para eso necesitas un voltaje supongamos que necesitas 200 voltios o 200 volt para frenarlo entonces eso ¿qué cosa quiere decir? quiere decir que el electrón iba muy rápido tan rápido que he necesitado 200 voltios para frenarlo ¿te das cuenta? supongamos que haces el mismo experimento con otro y con 200 voltios no lo frenas ¿y cómo se produce que no lo freno? porque la corriente el amperímetro detecta corriente entonces no lo freno necesito más 300 voltios ya con 300 voltios a las costas lo frené allá qué bacán entonces quiere decir que este 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 electrón salió más rápido todavía porque el otro necesitaba 200 voltios para frenarlo pero este necesita 300 voltios para frenarlo conclusión según la cantidad de voltios o voltios que yo necesite para poder frenar voy a saber cuánto voltaje es a eso se le llama voltaje de frenado profe una pregunta más ¿por qué los físicos de esa época que hasta ahora usamos por si acaso esto ¿por qué los físicos utilizan voltios? ¿por qué no mejor utilizan la energía cinética un medio de la masa de rapidez al cuadrado? porque obviamente es muy complicado encontrar la rapidez de un electrón ¿cómo encuentras tú la rapidez de un electrón? o sea la masa la conocemos ¿no? 9,1 por eso es la menos 31 kilogramos pero la rapidez o sea ¿cómo encuentro yo así que para fines prácticos en física moderna no se consigue la rapidez de repente si en algún problema ¿no? que te quieran tranquear pero la idea es no conseguir la rapidez sino conseguir el voltaje en otras palabras ¿tú quieres saber que el electrón va rápido o qué tan rápido va? dime con cuánto voltaje lo frenas si lo frenas con poco voltaje el electrón va lento si lo frenas con alto voltaje es porque el electrón va rápido entonces así es como se detecta la energía cinética máxima de un electrón por esa razón es que en física moderna utilizan la unidad electrón volt profesor ¿qué cosa significa electrón volt? mira te explico supongamos que tú le das un problema y te dicen la energía cinética máxima es 500 electrón volt ¿sabes qué significa? significa que ese electrón necesita de 500 voltios para frenarlo ¡ah! por eso es que su energía cinética es 500 electrón volt o sea para ya no ponerlo en joules y esas cosas es muy complicado mejor le ponemos 500 electrón volt supongamos que un electrón viaja un electrón en el problema te dicen que el electrón tiene una energía cinética máxima de 100 electrón voltios ¿qué se entiende? se entiende que para poder frenar ese electrón necesito 100 voltios entonces los físicos dijeron ¡ah! es más fácil mejor que me digas cuánto voltaje necesito para frenarlo y yo te digo que esa es su energía ¡electrón número 5! se necesita 20 no se necesita este ya que sea 40 voltios para frenarlo entonces vamos a ponerle que su energía cinética máxima es 40 electrón voltios o electrón voltios ¿te das cuenta? por eso es que en física se utiliza mucho el término electrón voltio ¿está bien? esa fue esta es una energía entonces esta es una fórmula que también tienes que utilizar la energía cinética máxima es la carga elemental por el voltaje de frenado ahora bien Einstein se había dado cuenta de todas estas explicaciones y él dijo de una manera más sencilla lo siguiente planteó su hipótesis hipótesis de Einstein dice la luz está formada por paquetes muy pequeños llamados fotones bueno él no lo llamó fotones los fotones lo llamaron después pero en realidad el término en sí fotones básicamente nace con él o sea la idea de un fotón no el nombre pero sí la idea y dice cada fotón ataca un electrón cada fotón ataca un electrón entonces acá ya todo estaba explicado porque te está diciendo que la luz viene con paquetitos llamados fotones y resulta que cada fotón tiene una energía este fotón tiene una energía este fotón viene impacta en la placa y saca ¿quién? saca un electrón y como la lucha es uno contra uno no interesa que pongas varias linternas porque si tú pones como en el ejemplo que pusimos pones cien linternas no interesa al electrón no le interesa que le pongas cien linternas mil linternas no le interesa porque la lucha es uno contra uno o sea solamente un fotón ataca un electrón y los físicos quedaron pues como tontos o sea yo por la pura colocaba varias linternas yo pensaba que con colocar más linternas había más energía de hecho hay más energía porque hay más fotones pero no interesa eso porque la lucha siempre es uno contra uno ¿y por qué con la luz de alta frecuencia yo puedo sacar electrones y con la luz de baja frecuencia no lo puedo hacer? porque si la luz tiene baja frecuencia es porque el fotón tiene baja frecuencia y si el fotón tiene baja frecuencia al momento de como la lucha es uno contra uno siempre va a perder y nunca lo va a sacar pero si la luz tiene alta frecuencia pues ese ese fotón llega con alta frecuencia y lo saca lo saca el electrón y así fue como él explicó y sacó su ecuación y una ecuación sumamente sencilla dice para que el fotón pueda sacar al electrón tiene que realizar un trabajo al cual le llamó función trabajo y dice la energía con la cual viene el fotón se invierte en dos cosas lo primero utiliza una energía para sacar al electrón y lo que le sobra se convierte en energía cinética máxima que se calcula como el voltaje quiere decir que si el fotón por ejemplo viene con 5 con 50 joules y la placa necesita 40 joules para sacar un electrón entonces viene con 50 lo saca invierte 40 ¿cuánto le queda? le queda 10 a esos 10 se convierte en energía cinética máxima así de simple por conservación ¿qué pasaría si la placa necesita el electrón necesita 40 joules para sacarlo y el fotón viene con 30 pues no lo va a sacar no lo va a sacar y si vienen más podrán venir más pero la lucha la lucha es uno contra uno así de simple y es así como él sacó la ecuación del esfuerzo fotoeléctrico la energía de un fotón es función trabajo más energía cinética máxima la energía de un fotón o sea quiere decir que la luz está formada por fotones la función trabajo es la energía mínima para arrancar un electrón es lo que necesita el fotón para poder arrancar al electrón y él vendría a ser la energía cinética máxima del electrón de max muy bien ahora entonces combinando con la idea de Planck Einstein dice Planck dice que un cuanto es h por f está bien pero no es un cuanto en realidad es que la luz ya viene separada y la luz viene con h por f entonces la energía del fotón se calcula como h por f en otras palabras lo que Einstein estaba diciendo era que lo que Planck le llamaba foto eh cuanto pues él estaba utilizando la idea de un fotón luego decimos que h por c sobre lambda porque f c sobre lambda es función trabajo más energía cinética máxima donde tenemos que c es la velocidad de la luz en el vacío que vale 3 por 10 a la 8 metros por segundo y saben que chicos con esta ecuación pequeña Einstein explicó el efecto fotoeléctrico pero al margen de que haya explicado el efecto fotoeléctrico ha hecho algo más ha generado una revolución porque recuerda tú que durante muchos años se creía que la luz era una onda y ahora resulta que la luz él nos está proponiendo que está formada por paquetes profesor pero no entiendo o sea que todos han sido equivocados menos él y Newton o sea Newton tenía razón o sea que por la fuerza le hicieron bullying o sea que al final ¿qué es la luz profesor? al final ¿qué es la luz? ¿la luz es una onda o es una partícula? ¿qué es la luz? pues ese es uno de los de los grandes misterios de la naturaleza ¿no? la luz acá vemos que se comporta como partícula entonces ¿qué es la luz? o es uno o es lo otro pero con la explicación que da Einstein dejan a todos los físicos en duda y los físicos vuelven a revisar sus apuntes dicen parece que no estamos bien seguros de lo que es la luz parece que no sabemos bien qué cosa es la luz porque aparentemente lo que ahora bien tenemos lo siguiente acá ¿qué ocurre si la energía cinétrica máxima es cero? si la energía cinética máxima es cero entonces te quedaría así la energía del fotón es función trabajo más cero pero esto esto quiere decir que el fotón vino con una con una frecuencia mínima es igual a la función de la función trabajo entre el h se llama frecuencia umbral o también podemos expresarlo así de esta manera la frecuencia mínima se puede escribir como c sobre lambda o sea lambda máximo sería h por c sobre la función trabajo eso se llama longitud de onda umbral ¿qué es la frecuencia umbral? si alguien te menciona en el problema frecuencia umbral frecuencia umbral quiere decir que es la frecuencia mínima con la cual tiene que venir un electrón para sacar tiene que venir un fotón para sacar un electrón en esa placa longitud de onda umbral la longitud de onda máxima con la cual debe venir un fotón para poder sacar electrones de esa placa ¿qué pasa si viene por decir un viene a momento ¿pasas el mínimo? no, no paso entonces no vas a sacar nada ¿qué pasa si viene de repente otra foto y dice voy a sacar electrones de esa placa a momento acá el umbral es 200 nanómetros ¿con cuánto vienes tú? con 300 nanómetros te pasas mucho hay un máximo no te puedes pasar tiene que ser más pequeño profesor ¿pero cómo que más pequeño? ¿no se supone que más pequeño es menos energía? no, no, no en la longitud de onda funciona al revés cuanto más pequeño más energía ¿te das cuenta? entonces el F mínimo se llama frecuencia umbral que depende de la placa porque la placa es la que te dice si vas a sacar o no vas a sacar y la longitud de onda umbral que también depende de la placa porque la función trabajo depende de la placa entonces si alguien te pregunta ¿de quién depende la frecuencia umbral? o la longitud de una placa porque ellos son los que amarran al electrón y a ver si lo dejan escapar o no lo dejan escapar entonces formas de escribir el efecto fotoeléctrico en resumen tendríamos lo siguiente primera forma la que nos dejó Einstein energía del fotón es función trabajo más energía cinética máxima pero si lo combinamos con los estudios que se hizo antes tendríamos por plan H por F ¿no? la H por F función trabajo más energía cinética máxima ¿te acuerdas que se estudió? que es la carga elemental por el voltaje de frenado o también lo puedes escribir como H por F y acá tenemos por la frecuencia mínima que se diría que que sería la frecuencia H por la frecuencia umbral cuando vas a multiplicar acá te queda H por la frecuencia umbral más la carga elemental por el voltaje de frenado también la puedes escribir así como H por C sobre la longitud de la umbral más la carga elemental por el voltaje de frenado son formas de cómo puedes escribir la ecuación del efecto fotoeléctrico son cositas te das cuenta son presentaciones que no te sorprendan ahora volviendo a la pregunta ¿qué es la luz? pues por ahí me responden por interno es una ondícula y eso es cierto actualmente los físicos coincidimos con algo la luz tiene un doble comportamiento todos los físicos tenían razón profesor ¿por qué tiene un doble comportamiento? es una onda apachurradita pero eso ya te lo dejo para que tú lo investigues ¿ya? es una onda apachurradita onda que parece partícula es algo una onda muy curiosa es una onda muy curiosa pero lo 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 curioso de esto es que después de esta investigación alguien hizo más investigaciones por ejemplo analizaron oye o sea la luz tiene un comportamiento curioso a ver vamos a analizar a las luces más famosas ¿quiénes son las luces más famosas? aquellas que no se pueden ver profe ¿hay luz que no se pueda ver? claro por ejemplo la luz Gatma que son los rayos Gatma la luz de los rayos X el infrarrojo son las que no se pueden ver entonces tendríamos lo siguiente acá no olvides que L vale 1,6 puede ser al menos 19 y V voltaje de frenado vamos a analizar la generación de los rayos X sabemos que los rayos X es una onda electromagnética ¿sí o no? es una onda electromagnética muy bien pues resulta que esta onda electromagnética fue descubierto por el físico alemán Wilhelm Röngen bueno este físico ya pues descubrió por 1895 eso este fenómeno lo que pasa es la fotografía resulta que él dejó una placa no sé no sé si tú has usado alguna vez esos rollos esos rollos de las cámaras que antes le ponían y que tú por ejemplo hice mi viaje mi viaje de promoción yo soy un poquito antiguo pues ¿no? y hice mi viaje de promoción yo utilicé esas esas cámaras con celulares esas cosas ¿no? sino tú tomabas salió un flash un flash y obviamente tú no sabías cómo había cómo había tenías que esperar llegar a acá ¿no? eran pues las sin embargo en ese entonces era todavía más anticuado o sea era no era era una placa y esa placa tú la tenías que que después revelar entonces no sé si no tú no creo que has vivido eso pero yo recuerdo cuando yo jugaba con los rollos en mi casa así con los rollos de las cámaras una vez lo dejé en el techo y mi papá casi me mata porque el el rollo lo había dejado en el techo y eso cuando llega el sol se vela y tú cuando tú revelas tu cara sale distorsionada todo manchada todo feo entonces obviamente eh ¿qué ocurre? que la luz malogra los rollos entonces ¿qué había hecho? había generado había esas placas lo había colocado en un cajón al colocar su cajón luego tranquilamente a hacer su vida social y cuando regresó eh no miento se fue a dormir en el sacó la placa y la placa estaba velado pero no tenía sentido el único estaba ahí entonces él dijo ah entonces este material está botando luz pero es una luz que no se puede ver se llama luz que no se puede ver o sea serían los rayos X de ese modo Roentgen pues hace el descubrimiento de los famosos de los pero lo curioso en estos rayos X es que actualmente se utiliza mucho cómo se explica la generación de estos rayos acá te presento al gran Roentgen le he sacado de su perfil de Facebook el caso es que el que descubrió justamente estos rayos a él él pues lo utilizó mucho en la medicina fue activo gran aplicación pero los físicos que generan como era beneficioso que los físicos querían generar estos rayos así que la explicación es muy sencilla para que pueda funcionar necesitamos un alto voltaje al tener un alto voltaje pues este voltaje va a hacer que caliente el filamento los electrones salen del filamento con gran energía cinética y ellos van a chocar en el blanco y chocan y generan esos rayos los famosos rayos X salen y chocan te das cuenta los rayos X para eso necesitamos un alto voltaje que es el voltaje acelerador ya no es un voltaje de frenado porque ahora lo que yo quiero es que el electrón sale disparado con todo y ¡plum! impacta en la placa y esa energía se calcula como la carga elemental por el voltaje acelerador y luego acá tenemos la variación de la energía cinética pero recuerda que la salida del filamento se considera prácticamente cero porque se considera que el electrón estaba en reposo ¿no? por así decirlo prácticamente entonces conclusión queda que la energía cinética antes de chocar la energía cinética máxima ¿no? antes de chocar contra el blanco se calcula por la carga elemental la carga elemental por el voltaje acelerador y así es como se generan los rayos X entonces otro fenómeno llamado rayos X había sido explicado había sido explicado con la idea del fotón con la idea que nos había dado Albert Einstein el detalle es que todo cambió tiene un doble comportamiento la luz se comporta como onda y se comporta como partícula pero un físico un un físico francés de Brouilly hizo una pregunta ¿qué pasa si la partícula es muy pequeña? ¿se puede comportar como onda? fue una pregunta que dejó abierta si las ondas se comportan como partícula la partícula puede comportarse como onda pues otro físico Rodinger llegó a la conclusión de que eso podía ser así eso podía ser así pero esto sería altamente probabilístico y ahí saca justamente la idea del gato de Rodinger ¿no? Rodinger como le llaman algunos el famoso gato vivo y muerto que la física se estaba haciendo probabilística otro físico llamado Werner Heisenberg que cuanto más quieres calcular algo menos conoces menos conoces otra cosa entonces a eso le llamaron el principio de incertidumbre pero el detalle es que todo en todas las ecuaciones siempre va la constante de Planck Planck siempre quiso conservar la física pero sin quererlo dio nacimiento a una nueva física que utiliza esa constante H una física que ahora es probabilística una física que ahora ya no se puede calcular tú no puedes saber ni siquiera dónde está el electrón porque está en una región espacial probabilística no podemos saber dónde está es una física nueva es una física con pura probabilidad y así es como los físicos se dan cuenta que todo esto recién comienza y así es como hasta ahora estamos luchando con la física moderna gracias al nacimiento de Planck y la idea revolucionaria de Albert Einstein muy bien vamos a resolver algunos problemas es hora de que despiertes no sé si tienes alguna pregunta chicos se han quedado dormidos también bueno 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 chicos vamos a ver qué tanto me han escuchado ya comenzamos primera pregunta dice en relación a las teorías sobre la luz indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones tenemos ajá el modelo corpuscular sostiene que la luz es un fenómeno ondulatorio ya tenemos una respuesta muy bien no no el modelo corpuscular sostiene que la luz está formada por corpúsculo está formada por corpúsculos el gran Newton son empaques conteniendo cantidades discretas de energía eso es verdadero los cuantos los cuantos los cuantos los cuantos a lo cual se le llama también fotones la idea de fotón viene idea viene de Einstein y el nombre lo propuso otro físico que se me fue de verdad que le he mencionado pero se me fue el nombre pero la idea sí la idea de energía en paquetito en la cual está formada la luz esa es de Einstein chicos un dato por si acaso adicional es que la cuantización de la energía no es de Planck sino de Einstein ya esa parte tiene entenderlo Planck nunca cuantiza la energía profesor total él no dice que son paquetitos no no dice que la luz está cuantizada el que dice que la luz está cuantizada es Einstein ya yo he visto en un libro que no quiero decir su nombre pero que es de Vallejo ya que que obviamente ellos dicen que está cuantizada no no está cuantizada Planck no dice nada de eso Planck ya lo que pasa es que confunden la teoría cuántica del Planck con la cuantización de la energía se confunde pues no papa con camote lo confunden totalmente todo el que dice que está cuantizado es Einstein correcto muy bien luego dice las ondas de luz no llevan energía falso toda onda lleva energía correcto por lo tanto la clave sería amor muy bien a ver vámonos a dónde profesor a la número 2 a ver qué dice la 2 respecto al efecto fotoeléctrico determine la verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones ya dice se hace incidir cualquier radiación sobre un metal o sea perdón ocurre cuando se hace incidir cualquier radiación sobre un metal qué opinan el efecto fotoeléctrico ocurre cuando cualquier luz incide sobre un metal o sea cualquier luz puede incidir y saca electrones así es o no es así qué opinas tengo una respuesta por ahí obviamente no no funciona así por qué porque para que exista efecto fotoeléctrico tiene que ser luz de alta frecuencia correcto luz de alta frecuencia eso es el experimento que se hacía pues te acuerdas que con luz de baja frecuencia no sacaban nada y con luz de alta frecuencia eso ahí si salían los electrones disparados ¿no? muy bien la función trabajo depende de la longitud de onda de la radiación incidente yo te dije algo la función trabajo depende únicamente de quién la función trabajo es la que la que le agarra el electrón pues nos dicen tú no te vas a ir tú no te vas a ir la función trabajo depende de la placa correcto cada placa tiene diferente función trabajo así como cada placa tiene pues diferente frecuencia umbral o diferente longitud de onda umbral ¿está bien? luego dice los fotoelectrones emitidos por el metal son unos electromagnéticos los fotoelectrones ¿qué son? son electrones que han absorbido fotones no son unas electromagnéticas por lo tanto la última también es falsa ¿no? la clave sería la E perfecto muy bien pasemos a la número tres a ver la número tres dice ¿qué cantidad de energía está asociada a un fotón? ¿qué cantidad de energía está asociada a un fotón perteneciente a una radiación de frecuencia 10 a la 18 hertz? ajá y nos están dando como dato que la constante de Planck es 6,6 por 10 a la menos 34 muy bien tenemos respuesta por el interno perfecto bien esto sería así en realidad no es tan complicado solamente como me piden energía y la energía de un cuánto es lo mismo que la energía de un fotón o sea tenemos que la energía de un fotón es h por f igual que la energía de un cuánto pues no h por f listo entonces tenemos lo siguiente energía del fotón es la constante de Planck que es 6,6 por 10 a la menos 34 por f que es 10 a la 18 ¿no? y acá me saldría 6,6 por 10 a la menos 16 joules la c así nomás profe así nomás así de fácil y sencillo perfecto a ver número 4 número 4 dice lo siguiente botones iguales en número de 1020 chocan con sistema con un sistema dice sucesivamente uno tras otro y le entregan toda su energía si han elevado la energía de dicho sistema en 6,6 joules determine la frecuencia de radiación vamos a ver vamos a ver la energía la energía total es igual a NHF ¿sí o no? 1020 fotones 1020 fotones o sea N vale 1020 ¿no? N vale 1020 no son los fotones que están chocando ya chocan con un sistema sucesivamente uno tras otro y le entregan toda su energía si han elevado la energía del sistema en 6,6 o sea quiere decir que si han agregado en 6,6 es porque esa energía total le han entregado pues ¿no? determina la frecuencia reemplazando tendríamos así la energía total es 6,6 tenemos que el N vale 1020 H sería 6,6 por esa la menos 34 por F tendríamos que acá le sacamos 6,6 me quedaría 1020 por esa la menos 34 F acá sería pues a ver esto lo puedo escribir como 1000 entre 1020 ¿no? 1000 entre 1020 por 10 a la 30 ¿no? perdón sería 10.000 entre 1020 entonces me quedaría 9,8 por 10 a la 30 ¿no? 9,8 por 10 a la 30 10.000 entre 1020 es 9,8 por 10 a la 30 la clave sería la A ¿sí? ¿cierto? profesor ¿de dónde sacó el 1020? el 1020 es el número de fotones o de cuántos ¿no? en este caso es 1020 H me dan de dato constante de plan F lo que me piden la energía total sería 6,6 ¿no? 6,6 muy bien sigamos 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 a ver lo siguiente según el modelo de Einstein el cual explica el efecto fotoeléctrico señala la secuencia correcta de veracidad o falsedad de las siguientes proposiciones es correcto ¿no? la energía cinética del fotoelectrón depende de la intensidad de radiación incidente energía cinética del fotoelectrón depende de la intensidad de radiación incidente ya esta parte es importante ¿ya? la energía cinética ¿qué entendemos por radiación incidente? radiación incidente quiere decir intensidad de radiación la cantidad de linternas o sea cuando tú colocas varias linternas ¿qué ocurre? pues que salen varios fotones pero estos fotones no van a salir más rápido o más lento simplemente van a salir más cantidad y eso implica que no 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 tendrían que salir con más energía cinética máxima los electrones ¿por qué? porque no aumentó la rapidez de cada fotón sino solamente la pica del fotoelectrón depende de la intensidad de radiación incidente o sea depende de la cantidad de linternas que tú coloques no no depende de eso cada vez que te digan intensidad de radiación incidente una intensidad de radiación es una cantidad ¿ya? por ejemplo cuando te dicen ¿no? la luz del sol hace daño o no hace daño bueno sí en alta intensidad o sea cuando estás mucho tiempo cuando estás mucho tiempo expuesto ¿sí o no? o cuando te dices un foco me hace daño o tu celular te hace daño cuando hay mucha intensidad sí ¿sí o no? o sea cuando tienes tú no podrías estar rodeado de puro electrodoméstico todo porque obviamente hay mucha intensidad una intensidad es una cantidad o sea entonces la mayor cantidad dice de radiación ¿los electrones salen más rápido? no eso es falso ¿ya? la energía cinética depende de la frecuencia de radiación ¿ya? radiación debe decir o sea quiere decir que cuanto más más cantidad sale más intensidad más cantidad de electrones pero no más rápido luego la segunda dice la función trabajo depende de la frecuencia de radiación incidente la función trabajo depende de la radiación incidente la frecuencia de radiación incidente pues esto de acá es falso porque ya quedamos en que la función trabajo depende de quién depende de la placa la función trabajo depende de la placa a mayor frecuencia de radiación acá está mira a mayor frecuencia de radiación ¿qué cosa había? había más energía cinética ¿no? dice a mayor frecuencia de radiación mayor es el potencial de frenado recordemos que para tú calcular la energía cinética utilizamos nosotros al potencial de frenado o voltaje de frenado entonces ¿cuándo hay más voltaje de frenado? cuando hay más energía cinética ¿y cuándo hay más energía cinética? cuando hay más la más frecuencia de radiación incidente entonces es correcto cuando se da el efecto fotoeléctrico a mayor frecuencia de radiación incidente el potencial de frenado a mayor mayor es el potencial de frenado correcto ya que el potencial de frenado depende de la radiación de la frecuencia ¿no? de la frecuencia muy bien chicos a ver la clave sería la B la clave sería la D a ver tenemos acá la número 6 determina la frecuencia umbral de la superficie metálica cuya función trabajo es es 2 electron volt ya te piden la función trabajo ¿no? no te piden la frecuencia umbral muy bien a ver vamos a ver entonces ¿cómo calculas tú la frecuencia umbral? ¿cómo calculas tú la frecuencia umbral? lo calculas como la función trabajo ¿entre quién? entre la constante de Planck así de simple ¿ya? entre la constante de Planck por lo tanto lo único que tienes que hacer es acá ¿qué? acá reemplazar ¿ya? te piden la frecuencia umbral que la frecuencia mínima ¿función trabajo cuánto vale? ¿función trabajo vale 2 electron volt 2 electron volt ¿el H cuánto vale? el H vale 4,14 por 10 ¿a la quién? por 10 a la menos 15 10 a la menos 15 electron volt segundo ¿no? entonces si yo resuelvo esto ¿cuánto me va a salir? no sé si alguien lo hizo se va electron volt tendrías entonces acá 2 entre 2,14 ¿cuál sería tu clave? la E aproximadamente ¿no? te sale claro te saldría entonces 5 por 10 a la 16 hertz la clave sería la E ¿no chicos? muy bien perfecto a ver a ver acá tenemos en la número 7 dice un fotón de luz visible presenta una cantidad de energía de determina la longitud de onda de radiación mencionada o sea ahora te están pidiendo la longitud de onda de esa radiación mencionada pues recuerda que la energía que la energía de un fotón tú la puedes encontrar como h por c sobre lambda ¿sí o no? o sea tú dices entonces la energía de un fotón la puedes encontrar como h por c sobre lambda pues colocamos energía del fotón es igual a h por c sobre lambda y ahora solamente hay que reemplazarlo ¿no? lo reemplazamos tendríamos lo siguiente la energía del fotón por si acaso vale 2,28 perdón 8,28 electrón electrón volt ¿no? la constante de Plan vale 4,14 pero pues no valía 6,63 no pero es que este está en electrón volt 4,14 por 10 a la menos 15 ¿no? por 10 a la menos 15 electrón volt segundo la rapididad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros por segundo 3 por 10 a la 8 te están pidiendo la longitud de onda entonces lo único que hay que hacer acá es desarrollar esta ecuación muy bien ¿cuánto me sale la longitud de onda? ¿cuánto me sale la longitud de onda? tenemos que esta longitud de onda es igual ¿a quién? ¿a quién? ¿alguien lo calculó por si acaso? la E 1,5 por 10 a la menos 7 así es chicos bueno muchachos nos vamos a quedar por acá ¿ya? te das cuenta que las aplicaciones de la física moderna en realidad son sencillas lo que sí es complicado un poco es la teoría pero las fórmulas son solamente aplicativas y reemplazar ¿está bien? de todas maneras espero que estés en el repaso para poder ver más problemitas de esto poder ver más problemas y algunos temas que también obviamente son importantes así que este bueno que te vaya bien chicos que les vaya bien cuídense mucho córtense bien y no hagan travesuras un abrazo para todos gracias profesor bueno chicos nos vamos a ir al receso nos conectamos 5 minutos antes de las 12 por favor para la clase de historia del Perú que va a llegar hasta el gobierno de Paniagua ya así que vayan descansen y nos volvemos a ver un abrazo un abrazo Gracias.